¿Eres feliz? Pasamos todo el tiempo aquí. Quiero convertirlo en un paraíso. No tenías por qué hacer todo esto. Quería hacerlo. ¿Quería algo? Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. ¿Quiénes son? ¿Pero qué haces? Haz que se vayan. Sí que le quieres. Que Dios te ayude. Solo intento traer vida a esta casa. ¡Te lo haces todo! No me queso nada que dar. No me queso nada que dar.